¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues como ven, aquí en casa, atendiendo a las disposiciones de las autoridades. Salir de casa si no es necesario y atender a todas las reglas de higiene que son necesarias por esta contingencia que tenemos en este momento en nuestro estado de Jalisco y en general en el país. No obstante eso, vamos a seguir transmitiendo las condiciones meteorológicas para todos ustedes, condiciones atmosféricas que vamos a tener en los siguientes días, que también es necesario conocerlas. Y pues en mis transmisiones a través de los medios, por ejemplo, seguiré dando el pronóstico del tiempo con mi amigo Pablo Latapía a las 7 y 35 de la mañana en zona 3. Las transmisiones en la televisión serán vía remota en el Canal 44 y también en Televisa, en el noticiero de la tarde. Por lo tanto, estaremos presentes, pero de manera remota y en casa, en casa porque hay que cuidarse. En general, vamos a ver qué tenemos en este momento en nuestro país. Hay un área fuerte de lluvia que está en este momento afectando al noroeste del territorio nacional, allá en la península de Baja California, el estado de Sonora. Es una zona de bajas presiones con un sistema frontal que va a estar afectando esa área durante el día de hoy, y también el día de mañana. A nosotros no nos va a llegar ese sistema, pero nos va a mantener todavía este tiempo cálido aquí en la región, que las temperaturas ya en horas de la tarde llegan hasta los 32, 33 grados en algunos puntos de la zona metropolitana, un poco más cálido hacia otros sectores del país, como se trata de la zona norte. Allá en Bolaños, termómetros bastante elevados en horas de la tarde. El amanecer va a continuar aquí en la zona metropolitana con 16 grados promedio, y como les decía, también el tiempo claro, poca nubosidad, y en la tarde crece alguna nubosidad, y en zonas de montaña, en las zonas montañosas del sur, hacia la zona de Los Altos, el oriente de nuestro estado, pues ahí pueden ocurrir algunos chubascos, alguna que otra tormenta eléctrica. Algunas de ellas pueden llegar a la parte sur, sobre todo de oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, pero esto ocurre ya en horas de la tarde. Pero por lo pronto, temperaturas cálidas. Y como ven, aquí en casa, con mi fiel compañera, aquí que me está, vamos a presentársela. Esta es mi Laisa. En días pasados perdimos a la querida Motita, una perrita que nació con nosotros, ya tenía 20 años, más de la misma raza, y ahora nos queda esta bebé preciosa, cinco añitos, y es mi fiel compañera durante todo el tiempo, siempre está como mi sombra. Pero bueno, vamos a darles algunos saludos a los amigos que nos están, en este momento están conectados. A Claudia Pedrosa, saludos, saludos a Rosy Jara, saludos a Verónica Princesa. Muy buenos días a todos, a José Cruz Hernández. Buenos días. Y como ya saben, pues estaremos vía remota. No cesaremos de dar la información meteorológica, porque en estos tiempos también es muy necesaria. Así que ya saben, nos vemos, y que pasen un excelente día. Y si les recomiendan no salir de casa, no lo hagan. Si están en las edades de riesgo, como es mi caso, no lo hagan. Manténgase en sus hogares. Háganlo nada más para cuestiones totalmente imposibles de no hacerlo. Tener que ir al mercado un momento a comprar algo y rápidamente retornar a casa. Saludos. Que la pasen bien.